Muy buenas a todos amigas y amigos de Youtube, que tal estáis? Soy Charly22 y aquí amigos os traigo otra cámara de eliminación, pero esta vez la de mujeres, la de divas Y entra chicos la primera, la campeona Alexa Bliss, que es la que me he cogido yo de hecho, es la que me he cogido yo, es la que yo creo que va a ganar sinceramente, así que me la he cogido Y la verdad, era un vídeo que no tenía pensado hacer, porque no sabía básicamente que se podía meter a las mujeres en la cámara de eliminación, no sabía No sabía que te lo permitía el juego y de que lo vi por casualidad, que se podía, digo pues mira, ya pues hago el vídeo Y me he cogido Alexa Bliss, chico, porque yo creo que lo malo de esta cámara de eliminación es que yo creo que el resultado es un poco predecible Yo creo que Alexa, yo creo que si acaso la cámara va a estar entre dos, yo creo que va a estar entre Alexa o Sasha, una de las dos Pero el resto de las que están en la cámara, yo sinceramente, yo veo que son más rellenos, sinceramente Bailey hace tiempo ya que no confían en ella, una pena porque a mi Bailey es que me ha gustado desde siempre Pero hace tiempo ya que se nota que no confían en ella Mandy Rose está yo creo de adorno Sonia Deville, yo creo A lo mejor pues seguramente elimina alguna, pero no creo que gane ni mucho menos Y Mickie James, que es precisamente la que está entrando ahora Yo creo que la han dejado entrar un poco porque, hombre, tiene veteranía y es una veterana ya Y creas que no, pues alguien como ella pues se merece hacer historia, ¿no? La primera cámara de eliminación de la historia de las mujeres Pues una veterana como Mickie James yo creo que se merecía estar, ¿no? De hecho yo quería que estuviera, aunque supiera, aunque sepa ya que no va a ganar, yo quería que estuviera Mickie James Nada más por el simple hecho de que entre en la historia Y la que a mi me parece una verdadera pena, que no esté, es Paige, tío Me gustaría mucho que estuviera Paige, pero lamentablemente está, no sé si retirado o no, ¿vale? Pero lamentablemente es eso, chicos, no va a estar por la lesión que tiene Y la que viene, chicos, es Mandy Rose, que... De hecho se parece, lo estoy viendo ahora y se parece, o por lo menos para mí, se parece a la real Vaya, la he descargado a la comunidad de creaciones Y se me parece, chicos, a la real A la verdadera Mandy Rose Que yo, la verdad, yo lo que hubiese hecho No hago nada en contra de Mandy Rose, ¿vale? Pero yo creo que para lo que va a hacer en la cámara yo hubiese metido a Nia Jax Literalmente, esa lucha de Asuka contra Nia Jax no lo hubiese hecho Porque es evidente que va a ganar Asuka Y hubiese metido a Nia Jax en la cámara Y seguramente pues en la cámara se marque, pues, un Braun Strowman Que tiene pinta que Strowman en la cámara, por supuestísimo, la va a liar No sé cómo, ¿vale? Pero la va a liar, o sea, Strowman Lucha en la que está, lucha en que la lía Y Nia, pues, seguramente hubiese hecho lo mismo Y hubiese creído que esté Nia Y entra, no sé por qué entra así, pero bueno Sonia Deville Bueno, espérate, sí, creo que esta Creo que esta Hacía artes marciales mixtas, si no recuerdo mal Antes de entrar en el WW Por eso tiene la La ropa que tiene, vaya Es que no sé, chicos, no sé Yo creo que hacía artes marciales mixtas No estoy seguro, de hecho, es que lo aparenta O sea, es que lo aparenta Es que lo aparenta, tú la ves Y es que la imagen que te da es esa Que hablando de artes marciales mixtas Vete tú a saber, Ronda Rousey Qué va, qué lucha va a tener en WrestleMania Si por un campeonato Si contra la jefa Contra la jefa no hablo de Sasha Vance Sino contra Stephanie No sé qué va a pasar con Ronda Rousey Y la verdad es que no tengo ni idea O sea, no sé qué harán con ella Asuka se está diciendo que va a pelear contra Charlotte Aunque esté en Rousey Pero el que pueda pelear por el título que ella quiera Seguramente prefiere a Charlotte Y con el de Rousey Pues no sé qué va a pasar No sé si Ronda peleará por el título de Rousey No sé qué va a pasar, la verdad No lo sé Pero yo estoy casi seguro Que la cámara va a estar entre Alexa Y entre la que estamos viendo ahora mismo Chicos, la jefota La jefa Sasha Vance Que lo estoy viendo ahora Y van a empezar Sasha y Bayley O sea, ten cuidado que van a empezar Sasha y Bayley Y está en aleatorio, chicos, ¿vale? O sea, siempre pongo las cámaras en aleatorio O sea, yo no sé en qué puesto voy a salir Y bastante raro me ha parecido Y épico también Van a empezar las dos amigas Que yo creo que últimamente son menos amigas ya Sasha Vance y Bayley Esa traición que le hizo Sasha Vance eliminando a Bayley No la ha sentado bien a Bayley Y yo creo que en la cámara de eliminación Va a pasar algo entre estas dos, yo creo Yo creo que va a pasar algo entre Sasha y Bayley Y ahí está, chicos, la de los abrazos Ay, Bayley Dame un abrazo, por favor Yo quiero que me abraces Y entra Bayley, chicos Que es lo que dije antes Me da, la verdad, mucha pena Lo que están haciendo con ella Es que en NXT Hasta la llegada de Asuka Para mí fue la mejor diva que ha estado en NXT Para mí, por lo menos Y luego en el roster principal Es verdad que ha sido campeona Que le quitó el título a Charlotte No ha sido alguien cualquiera Ha sido a Charlotte Pero es que A partir de ahí, chicos Entró la rivalidad con Alexa Y desde que terminó esa rivalidad Es que Han tratado a Bayley En mi opinión lo voy a decir Bien claro La han tratado como la mierda O sea, es que la han tratado muy mal a Bayley En mi opinión Y bueno Es que hasta el punto En aquel vídeo que hice De la batalla real No puse a Bayley O sea, no puse a Bayley Porque me imaginé Que no iba a estar entre las últimas Y en la cámara Yo creo que Bayley No va a estar ni siquiera Entre las dos últimas Ojalá me equivoque Pero yo creo que Lamentablemente no va a estar Y empieza la lucha, chicos Sasha y Bayley Vaya dos que han comenzado Y esta empieza Empieza fuerte Bayley Suplex para Sasha Tengo que hacer la cámara de hombres ¿Vale? Tengo que hacer la de hombres también Pero Es que todavía no sé Quién va a ser el que falta No sé si será Finn Balor Apolo Me sorprendería que fuera Apolo Yo creo que será Finn Balor ¿Vale? Pero hasta que no esté confirmado Yo no me atrevo todavía A grabar nada Ahí está Oh madre mía Que bien Sasha Ahí Que bien lo que ha hecho Que bonito Y no sé cuando saldré yo ¿Vale? Tuve suerte en la última cámara Que grabé Lo habéis visto Con Batista Y gané Pero aquí yo no sé Lo que va a pasar, chicos Aquí yo no sé Qué va a pasar Bueno y en la próxima Que grave Que ya lo digo Me cogeré a Roman Me cogeré a Roman Reigns Porque es que esa lucha Segurísimo va a ganar Roman Reigns Me cogeré a Roman ¿Vale? Ahí está Tirón de pelo de Sasha Y va a entrar una luchadora No sé quién va a entrar A ver si entro yo o no A ver Entra Ah vale Mandy Rose Es que claro Se me parecen Tío Se me parecen Mandy Rose Y Alexa Pero es Mandy Rose Y patata voladora De Bayley Y Mandy Rose Se va por Sasha Hostia Que bofetón Le ha dado Bofetón para Sasha Y Bayley A mi amiga Solo la puedo tocar Yo A mi amiga Solo la puedo inflar Yo de hostias Nadie más puede Y se ha ido A ver si soy yo A ver A ver Entra Mickey James Pues Veremos si soy el último O no Hombre Espero que no No chico Pero luego se vienen Los típicos comentarios Se vienen los comentarios Es que si te aparece el último Síganos yo también Lo vuelvo a decir Es puesto aleatorio Vale Yo no sé en qué puesto salgo No sé en qué puesto salgo Un día Para evitar polémica Vais a ver Que voy a ponerme Yo aleatorio Y vais a ver Que no hay trampa aquí Además que está En nivel leyenda O sea Es que Es que más difícil No lo puedo poner Y está Vale Está Sasha con Mickey Y Bayley Con Mandy Rose Que estoy viendo De la que peor Esta es Bayley Bueno es que es normal Es que ha sido la primera Es que ha sido la primera Junto con Sasa Aunque a Sasa No la veo tan mal La verdad A Sasa En comparación con Bayley No la veo tan mal Y a ver A ver A ver A ver A ver Ahora sí chicos Entra la campeona Alexa He entrado Igual que Batista Tío Con Batista entre el quinto Y con Alexa lo mismo A ver Voy a ir Venga Me voy a por Hostia que cabrona Tío Que cabrona Me gustaría quedarme Las dos últimas Me gustaría que fuéramos Sasa y yo Porque son las dos Que yo creo Una de las dos va a ganar Pero si Sasa está haciendo Lo que me está haciendo Que es tocarme las narices Y esa por mí Pues si hay que eliminar Sasa primero Pues lo voy a intentar ¿Venga? Ah venga Contra la esquina Sasa no Joder Macho Están bien 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 Revertimos ahí Bien con Alexa Es la primera vez Que me manejo Alexa ¿Vale? O sea Oh Bulldozer Bien O sea Yo no sé Alexa Los movimientos especiales Y tal No sé Es que ya digo Es que no me he cogido Nunca Alexa Me ha cogido la ronda Como lo visteis En el vídeo aquel que hice Pero Es la única tiba Que he cogido No suele hacer muchas Muchas mujeres Uh Hostia Me he confiado Me he confiado No me di cuenta De que entró Soña Tío Bueno Y es que se ha ido por mí De lleno Ahí está Oh Me ha ayudado Mickey Me ha ayudado Mickey Creo que por cierto Ha habido una Situación rara En el último row Con Alexa Y con Mickey James Alexa salvando a Mickey Pero vamos Conociendo a Alexa Eso yo creo que lo ha hecho Para buscarse una aliada Buscarse una aliada Y seguramente en la cámara Pues la traicionará Seguramente Yo creo que Mickey Si es lista No se va a friar Yo por lo menos Yo en Alexa No confiaría Yo en Alexa No confiaría Hostia Joder No me estoy centrando En la lucha Tío Y Me revierte Bailey Están Bailey y Sasa Las que Bueno Es que es normal Es que son las top primeras Las que peor están Y Bailey Bueno Es que Bailey Me está dando Pero bien Bailey Me está dando Pero bien Hostia Me estoy fijando Vale Han eliminado a Mandy Rose No me doy ni cuenta No me doy ni cuenta Es que estaba mirando abajo Digo Me falta una Han eliminado a Mandy Rose No me fijado Luego cuando Vea el video Una vez editado Y eso Veré como ha sido Pero es que No me doy ni cuenta Que han eliminado A Mandy Rose Quizás ahora Me está dando Joder Que mal lo estoy haciendo Otra vez Me salva Me salva Micky James Y contra Ahí está Contra las cadenas Gracias Micky Y Venganza Chicos Quiero vendetta Me voy a por Bailey Vale Mira que Bailey Lo dije antes Que me cae muy bien Y tal Pero Se ha ido de lleno A por mi Así que A tomar por culo A tomar por culo Bailey Espérate Ha hecho otra vez Sasha Que obsesión Tiene esta mujer conmigo En serio Y cuidado Movimiento personal Madre patada en la cara Pero Por lo menos Lo bloqueamos El movimiento personal Pero tiene finisher Me estoy dando cuenta Tiene finisher Cuidado Y encima finisher Y de rendición Además Así que Cuidadito con la jefa Lo bueno es que No tiene bloqueos Es lo bueno que tiene Así lo logro bloquear Ahí está bien Bloqueo con Alexa Bloqueo con Alexa Nosotros no tenemos bloqueo Ahora es lo malo Es que no quiero Eliminar a Sasha Todavía Yo creo que seamos Las dos últimas Para tener cuenta No sé a quien Uno Vale Ah vale Fue a Sonia Es que están ahí Las tres Y no me estoy fijando Muy bien en quien Pero bueno Yo voy a seguir con Sasha Que es la que no me para De dar por culo Hostia me ha bloqueado ahí Cuidado Ahí está bien Bloqueo de Alexa Y suplex Y cuidado Que tengo un movimiento personal Ah vale Es aquí en el suelo Ah si es verdad El rodillazo ese Tío El rodillazo Ahí está Rodillazo Uno Y rodillazo Dos Mola el movimiento personal De Alexa Y tengo finis Pero es lo que dije No se lo voy a hacer Vale No se lo voy a hacer A Sasha Uy hostia La quemada Y Sony A ti Espérate Uno Dos Y se salió Sasha Pensé que Bailey Me iba a hacer un Son Michaels Vale Para los que no sepáis Por qué digo Son Michaels En el vídeo anterior De la cámara Me entenderéis Por qué lo digo Y bueno Vamos a descansar un poquito Vale Vamos a hacer oportunista Con Roman Prometo que no lo voy a hacer Vale Con Roman no Porque Roman No es de eso No Mickey No 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 Por favor No te quería hacer eso Mickey Que me ayudaste mucho Uno Dos Espérate Y eliminada a Sasha Le ha eliminado Sonia de Bill Bueno Pues entonces ya Me la suda Bueno Tengo finis Se lo voy a hacer a Mickey Lo siento Mickey Yoh Que cabrona Bailey Tío Que cabrona Bailey Hostia Y cuidado Ya me de sumisión Para Bailey Creo que es el finisher De Sonia Finisher Se va a rendir Se va a rendir No no Al final no se ha rendido A ver pues El finisher Venga Se lo voy a hacer a Bailey A ver cuál es el finisher Ahí está DDT Vale Es un DDT Es un DDT El finisher Pues Lo siento Bailey No te quería eliminar No me ha quedado otra Uno Dos Y fuera Bailey Y cuidado Que Mickey James Le está haciendo el finisher A Sonia Ahí está Finisher De Mickey James Y la cuenta Uno Dos Y fuera Sonia De Bill Nos quedamos Pues Las dos Que dije Mickey James Y yo Este paquetito De Alexa Joder Lo que ha tardado Cabrón Uno Y solo uno Esa Seguramente alianza Que haya en el Elimination Chamber En la vida real Entre Alexa Y Mickey Pues las dos Las dos Las dos últimas Nos hemos quedado Y cuidado con Mickey Cuidado con Mickey Que no me fío En la vida real Mickey no va a ganar No creo que gane para nada Yo creo que está ahí Simplemente por lo que dije antes Porque Por su veteranía Y tal Por tenerla en cuenta Y para que haga historia Pero yo creo que no va a ganar Ni de coña A ver si lo logro Paquetito de Alexa Uh trasero Uno Dos Y Se ha soltado O me ha aparecido Bueno da igual Ahí está el lazo de Alexa Estamos dominando a Mickey Vale Si me pasa que me ha bloqueado Si 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 Me ha bloqueado Mickey Cuidado con Mickey Cuidado con Mickey Que no me fío Pero en absoluto De Mickey James Uh patada para Alexa Que poco me fío yo de esta Que poco me fío yo de Mickey James Y se va a lanzar A ver Bien bloqueo Bien Alexa En movimiento personal Hostia Me lo ha bloqueado Chico Me lo ha bloqueado Mickey Y cuidado que ahora tiene ella En movimiento personal Cuidado que tiene En movimiento personal Me lo hace Cuidado Y ahora el finisher Madre mía Mickey Cuidado A ver Tengo que bloquear Bien Alexa Muy bien Muy bien Y puñetazo Hostia Ahora ha sido Mickey James Cuidado con Uh la cuenta de Mickey James Uno Vale Ha quedado la cosa ahí Muy bien Bueno Le bloqueamos el finisher Chicos O sea Respiramos Por ahora respiramos Uh Vamos Yo estoy convencido Que si le hago yo al finisher Gano O sea Estoy convencidísimo Creo que por ahora Me está dominando Por ahora me está dominando Uh Me estás dejando mucho respirar Ahí está Error de Mickey James Me dejó mucho aire Me dejó mucho aire Y es verdad Tiene Es verdad Tiene finisher Desde la tercera cuerda Pues Lo siento Mickey Te tengo que eliminar Ahí está Oh finisher No me acuerdo como se llama el finisher Pero bueno Se lo hemos hecho Uno Dos Y ganamos Chicos Ganó Alexa Y retiene su título Que es lo que yo sinceramente Yo creo que va a pasar Es lo que yo creo que va a pasar Vale Yo creo que va a retener a Alexa Please Yo creo O retiene a Alexa O como muy mucho Ganará Shasha Pero las otras Yo creo que no van a ganar Ni de coña Y bueno chicos Logramos ganar Vale Retenemos el título Con Alexa Y nos falta la cámara De eliminación De hombres Es la que nos falta por hacer Que esta semana Intentaré subirla Vale Y bueno chicos Vamos a dejar el vídeo hasta aquí Like si os ha gustado Y para más vídeos De Jabodio Jabodio Un saludo amigos Chao Y a 26 Y a 26 Gracias.